Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Yuri Channel TV. No olviden que pueden suscribirse al canal justo por aquí, denle click donde dice suscribirse y también activen la campanita porque la campanita les avisa cada vez que hay un nuevo video. Hoy vamos a preparar torta de maqueño. El maqueño que es tan rico y típico aquí en el Ecuador. Hay cosas que yo les muestro aquí en el canal que las preparo por primera vez, ahora que puedo, ahora que tengo tiempo. ¿Qué tan bien quedan con estos pasos que yo sigo? Este de aquí que son tres maqueños, un huevo, una cucharada de polvo de hornear, un pedacito de queso, una cucharada de mantequilla, media taza de harina y una cucharada de azúcar morena. Bueno, ¿con qué empezamos? Empezamos primero con el huevo. Necesitamos separar la clara y la yema de este huevo, así que se le rompe un poquito en la parte de arriba del cascarón del huevo. Bueno, y si se fijan, nos ha quedado aquí dentro la yema. Bueno, lo primero que vamos a hacer con las claras de huevo es batirlas hasta que tenga el punto de nieve. Bueno, ya nos quedó listo, miren, este es el punto de nieve, no se mueve, no se cae para ningún lado. Háganlo con mucho cuidado si van a usar la batidora y si es vidrio esto de aquí para que no se les rompa. Y si no, mejor háganlo en una vasija de plástico. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es poner los maqueños y triturarlos, aplastarlos y hacerles una sola masa. Miren, ya está listo, ya está majado. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle el queso, pero desmenuzado. Y le vamos a mezclar. Ahora vamos a mezclar la mantequilla con el azúcar. Bueno, una vez que ya está mezclada la mantequilla con el azúcar, le vamos a poner a nuestra mezcla. Y le vamos a mezclar. Ahora le ponemos la media taza de harina, la cuchara de polvo de hornear y una pizca de sal. Y meneamos todo. Y ahí ya está mezclado, ahora le vamos a añadir la yema de huevo. Y vamos a mezclar todo. Y ahora vamos a poner la clara de huevo que hicimos, que está a punto de nieve. Entonces aquí hay que moverle con mucho cuidado, como en forma de círculo. Y ahora solo nos falta ponerle en el molde y meterla en el horno y ya está. Bueno, lo voy a poner en este de aquí, que va a ser el molde, para meterlo en el horno. Y otra cosa que voy a utilizar en vez de mantequilla es papel antiadherente. Esto evita de que se quede pegado el pastel aquí en este molde. Así que voy a usar esto. Bueno, está listo. Ahora metámosle al horno. Bueno, el horno tiene que estar a 300 grados. Y bueno, más o menos vamos a dejarle una media hora hasta que ya esté listo. Ya está listo, vamos a sacarlo. Miren, ya quedó listo, qué delicia. Esto está riquísimo, riquísimo de verdad. Está súper bueno, está dulce. No está exagerado, ni de sal, ni de dulce. Está súper bien. Nos vemos en el próximo video. Cuídense, que estén bien.